¿Qué es Colombia en Bogotá? El periódico El Tiempo mandó al periodista Germán Santamaría a entrevistarlo a México y esa primera entrevista, es que yo no recuerdo la frase exacta, pero más o menos la idea era, no quiero estar solo en Estocolmo, quiero celebrar mi premio con cumbias y vallenadas. Tan pronto yo veo eso en el periódico, inmediatamente me voy a la oficina de la directora de Colcultura y entonces fui y dije, mire, esto dice el Nobel aquí, si él lo dice, ¿a quién le corresponde organizar eso? A nosotros. Bueno, pero ¿por qué cumbias y vallenatos nomás? Nos pertenece a todos. Es decir, ¿por qué no joropos y currulados, pasillos y torbellinos? Y yo me había soñado, antes de que ella me llamara, que yo estaba levitando con un vestido rojo, que fue el vestido que llevé de rayas blancas con... Y estaba levitando por él en un castillo, y yo cantaba y veía, estaba inspeccionando. ¿Aquí es Gloria? Sí parece, ¿no? ¿Y qué es ella? ¿Cómo que se parece? Yo fui a Estocolmo como un colado, no como un fotógrafo pagado. Veo a Belisario en un balcón primero, en el Teatro Colón, mirando con todo cuidado si aprobaba o no ese viaje. Veo a D'Artagnan, que escribió una columna que se titulaba Un acto de lesa lobería. Traducido al costeño sería como un acto de lesa corronchería. Ah, no, pues ya cuando dije los abarcudos, imagínense que los corronchos iran a Estocolmo. Yo me iba a bajar del avión diciendo con una papa en la boca, diciendo cumbia, 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 huepajé. Este país no se puede, que no se puede ir, porque a todos no se puede. Si hubieran salido mal, la culpa era de esa loca, de Gloria Triana, que trajo a esa gente tan gritona y corroncha para acá. Baja por las escaleras, toda Colombia en una pollera. Ah, no, eso sí, como era un charter, era un charter para toda la delegación, éramos 62 personas. No, pues eso era una rumba tenaz. La primera advertencia que nos hicieron, que no podía durar más de 10 minutos el espectáculo. No se podía porque el rey y la reina se mortificaban, es decir, una sofisticación impresionante. Eso era, o sea, el premio no era de Gabo, sino era de todo el mundo. Gracias. Gracias.